Música Nos encontramos con el cantante ecuatoriano, el señor Segundo Rosero, voz y sentimiento de América. ¿Cómo estás Segundo? Muy bien, encantado de estar nuevamente por acá, en Nueva York. Música Y ahora estamos acá en un local muy acogedor que se llama El Rumbero, un local de ecuatorianos, de latinos, que me han invitado a cantar hoy noche, así es que estoy muy contento de poder venir y con placer a mi gente. Música Las canciones más famosas de usted, El Bolero Rocolero, Quierenme, 17 años. ¿Cómo decidió cantar todas esas canciones? Bueno, yo eminentemente, más que cantante, soy un compositor, soy un músico y como tal me da la facilidad para poder componer mis propias canciones. Música Si ella se puede, me abandonó y desplazó mi corazón. Música Si ella se puede, me abandonó y desplazó mi corazón. Música 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 Para los hombres que están solitarios. Música Agarren a quien es una vecina por ahí. Música Los que están con pareja, ya no hay chance. Música Ya vinieron jodidos. Música Y las mujeres que estén solas, vengan para acá. Música Muchísimas gracias, señor Segundo Rosero. Ha sido un gusto estar con usted y que sigan los éxitos. Bueno, un saludo especial para la gente que sigue mi música. Quiero desearles a todos felicidades. Un consejo, el éxito no es cuestión de suerte. El éxito hay que conseguirlo trabajando, siendo respetuoso con el público y poniendo empeño en todo lo que se hace. Así es que a todos les deseo mucha suerte, felicidades y que Dios los bendiga. Con mucho cariño quiero enviarte cordial saludo para la revista Semanal TV de su amigo Segundo Rosero desde Nueva York. Un abrazo. Un saludo especial para la revista Semanal TV de su amigo Segundo Rosero desde Nueva York. Un saludo especial para la revista Semanal TV de su amigo Segundo Rosero desde Nueva York. Un saludo especial para la revista Semanal TV de su amigo Segundo Rosero desde Nueva York. Un saludo especial para la revista Semanal TV de su amigo Segundo Rosero desde Nueva York. de hoy les haya gustado y nos encontramos la próxima semana aquí en la revista semanal tv en la revista semanal tv